Mira, Juventino, yo vine aquí a mi pueblo para descansar un día. Pero desde que llegué no he parado en afanarme con poniendo todas tus porquerías. No me metan mis asuntos, papá. Acabe ya de entender. Ya, Juventino, no lo vas a conocer. Buen caballo se la dan, muy bonito, muy fino, pura sangre. ¿No te va a dar guerra? Pues no. No, tiene que haber una salida, muchacho. ¿Y ese es tu caballo? ¿Quién es? ¿Qué es mi caballo, Rocío? Y que nunca he tenido un mejor caballo para ganar esta carrera. ¿Qué te parece, Zelaino? ¡Vienes un gran caballo! ¿Qué andas buscando, Rocío? Nada. A lo mejor quedarme en la feria para jugarle a tu alazán. Y no te muero. Y gráname alazán. No te quiero volver a ver, ni a ti, ni a tus amigos, nunca más. Y pierdes, Rocío. Mi gente y yo nos largamos de aquí. ¡El Rocío de los pobres! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Rocío! ¡Vámonos, Rocío! ¡Vámonos! 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 Gracias.